Televisa presenta Hoy mismo Con Guillermo Ochoa Lourdes Guerrero Flor Berenguer En los deportes Juan Dosal Y Antonio De Valdé En el tiempo Juan Carlos Iracheta Ayer Teniendo como escenario Un maravilloso cielo azul El transbordador espacial Challenger El retador Despegó de la superficie de la Tierra Sus cohetes gemelos hicieron ignición Dejando una estela blanca naranja Pasaron 75 segundos Y el Challenger trazaba Elevándose Su trayectoria hiperbólica Primero una explosión pequeña Casi imperceptible para el observador de Tierra Después La gran explosión La esfera de fuego La nube candente de hidrógeno y oxígeno líquido en combustión Que se torna en un monstruo blanco caprichoso Caudas que inundan el espacio celeste Caudas De lo poco que ha quedado Del retador Y este es precisamente el momento Velocity 2257 feet per second Altitude 4.3 nautical miles Downrange distance 3 nautical miles Engines throttling up Three engines now at 104% Challenger go at throttle up Challenger go at throttle up Así las palabras del veterano astronauta y senador de los Estados Unidos John Glenn Son un hermoso epitafio Para los siete astronautas estadounidenses que desaparecieron en el hermoso cielo azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!